Ahí va el senderito, a ver cómo se cae el senderito A ver cómo se cae el senderito A ver cómo se cae Jorge A ver cómo se cae Jorge Dale Jorge, dale que me cae sin rollo Dale que te tomo Eso no, te vas a romper la nariz ¿Vos tenés nariz? Si te traba la bici No, si te traba la rueda delantera ¿Sabés cómo está ese? Qué lindo, quiero ver la acción Quiero ver la acción Dale que me pican los mosquitos Otra, otra Ya está Otra Otra, otra, otra Otra, otra, otra ¡Fuera abajo! Brutus Brutus Pican, pican los mosquitos Pican, pican los mosquitos Con mucho disimulo Unos pican en la cara Otros pican en el culo Bueno, acá estamos en el... En el arenero de... En el arenero de... En el arenero de senderito estamos Donde vine a jugar todos los días Para aquel lado está Villacariño Ahora vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!